¡Cabrera! ¡Se viva el pueblo! ¡Se viva! ¡MALP! 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 ¡MAL ¡Buenos días, hermanas y hermanos! Hoy estamos presentes en Guatemala, ciudad, este reencuentro de nuestros pueblos que hoy están presentes, a los que nos escuchan a través de los diferentes medios, fraternales saludos, fraternales abrazos, a nuestros hermanos delegaciones internacionales que nos acompañan, a las organizaciones de mujeres, estudiantiles, religiosos y todas las organizaciones que hoy nos acompañan. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Esto es el camino que los pueblos venimos construyendo desde nuestras luchas, desde hace más de 500 años y hoy estamos acá en un reencuentro de nuestros pueblos. Mi nombre es Telma Cabrera Pérez, soy originaria de Aldea Sibaná, el asintal de Tauleu. El origen de mis raíces se vino desde Concepción, Chiquirichapa, para emigrar a la costa sur. Soy defensora de los derechos de los pueblos y de la madre tierra. Hablo el idioma mamán y no me avergüenzo de mi idioma y aunque el racismo, el odio, lo estoy atacando, pero no es a Telma sino es al pueblo oprimido. ¡Y a Telma! ¡Hoy los pueblos por primera vez como pueblos originarios estamos dando pasos gigantes. Cada paso que estamos dando es para escribir nuestra historia. Hoy los patronos están enojados con nosotros y nosotras. Están asustados porque los pueblos desde muchos años nos tenían con la cabeza agachado, hincados ante un imperio. Hoy los pueblos decimos, hemos sido gobernados por empresarios, por militares, por académicos, por comediante últimamente. ¡Hoy los pueblos decidimos desde la resistencia al poder! Por ende, traemos una lucha desde los movimientos sociales, desde nuestros territorios. y decimos, vamos a luchar hacia el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. ¡Horje fundar un estado plurinacional ante un estado fallido, podrido! Tenemos que construir ese estado a través de la participación de los pueblos, mayas, garífunas, chingas y mestizos. Caminamos con el conocimiento y la sabiduría de nuestras ancestras y ancestros. ¡Que nadie se quede atrás! ¡Que todos los pueblos caminemos para adelante! Cuando yo sea presidenta, voy a impulsar el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. para construir, para escribir en una constitución política originaria de los pueblos, donde haya democracia participativa, comunitaria y representativa. no como la democracia de los criollos que nunca nos consultaron a los pueblos originarios. Para construir el estado plurinacional es importante nuestra participación y hoy en el MLP estamos demostrando nuestra dignidad, porque los que estamos delegados y delegadas a cumplir una misión fuimos electos y electas en asamblea. Podemos ver acá la fila de hermanos que están por acá en representación de nuestros departamentos. Podemos ver acá la participación de nuestras hermanas y hermanos. ¡Hoy le decimos en los cuatro puntos cardinales que el campo y la ciudad vamos a recuperar la dignidad de nuestros pueblos que nos han robado la oligarquía! Vamos a recuperar nuestras tierras y territorios, porque andamos posando, andamos mendigando ante un pequeño grupo que nos hacen desalojo y nos llaman invasores cuando vivimos en nuestras tierras originarias. ¡Vamos a recuperar nuestro territorio donde nos han impuesto lo que es las empresas privadas! ¡Nunca han consultado al pueblo para llegar a hacer saqueo de nuestras riquezas! ¡Las minerías que tanta violencia ha ido a provocar en nuestros territorios! ¡Tanto llanto de las mujeres, de las familias cuando somos desalojados en nuestro territorio! ¡Vamos a recuperar el agua, que es un derecho fundamental! ¡Nuestra madre agua, nuestra hermana, nos lo han secuestrado! ¡Cuando nos organizamos a defenderlo, nos encarcelan, nos denuncian, nos señalan de terroristas y de ladrones, ¡pero nunca han podido contrarrestar nuestras luchas! ¡Vamos a nacionalizar la energía eléctrica! ¡Por la lucha de nuestra madre tierra y los servicios públicos privatizados! ¡Nuestros hermanos mártires hemos dejado vida, pero abonaron esta lucha! ¡MNP nació desde el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas, asesinados, encarcelados, perseguidos! ¡Criaron una fiscalía para perseguirnos, pero solo robaron el dinero para pago de funcionarios y jamás comprobaron que habíamos cometido delito! ¡Porque no somos delincuentes, somos defensoras y defensores de la madre tierra! ¡Defendemos los derechos de nuestra madre tierra! ¡Hemos dejado de comer para mantener a las empresas saqueadoras, provocadoras de violencia! ¡Hemos pagado donde no existe alumbrado público! ¡Hemos pagado tarifas en donde solo hay dos bombillas o tres lámparas! ¡No somos grandes explotadores para que nos roben técnicamente! ¡No fuimos a la academia, pero sabemos leer los recibos abusivos, explotadores que llegan en nuestras viviendas! ¡Vamos a promover la economía mixta, en donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades! ¡Vamos a tener que trabajar con la pequeña y mediana empresa! ¡Por culpa de ella, las grandes concesiones nos dicen de libre mercado! ¡En donde está tu libre mercado, nos están comiendo en vida! ¡Vamos a dignificar a nuestros hermanos campesinos y campesinas, en donde están en los territorios olvidados, empobrecidos, todos los pueblos, mientras trabajamos y nunca tenemos una salud digna, una alimentación digna! ¡Soy mujer, ama de casa y conozco nuestras realidades en nuestros territorios! ¡Si hay fincas de monocultivos, de industria, entonces hay carreteras en buenas condiciones! ¡Ya es tiempo que hoy, los pueblos, tú que me escuchas, en donde estés, aquí está el camino! ¡Donde no hay camino, tenemos que construirlo entre todas y todos! ¡Más sin embargo, las carreteras han sido inauguradas por una o dos veces en donde no existen! ¡Vamos a tener que dignificar nuestra salud! ¡Nuestra niñez debe de tener oportunidades de ir a la escuela desde la primaria y la universidad! ¡Deben de haber profesores dignos que en donde se hable el idioma materno, también se acuerden de los conocimientos y la sabiduría de nuestras ancestras! ¡Para que nuestros niños, niñas, no sufran lo que hoy es el ataque en contra de todos y todas cuando nos exigen y piden títulos! ¡Venimos desde la universidad de la vida! ¡Somos pueblos nunca más sin nosotras y nosotros! ¡A nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes mercados, en los negocios, ha llegado el momento de estrechar fila! ¡A nuestros hermanos que no han decidido su voto, aquí está la oportunidad! ¡Porque nos chillamos cuando nos dicen vendedores informales y nos utilizan los criollos para decir que está trabajando bien y que todo está bien para que podamos decir a los pueblos que todo está bien y no pasa nada! ¡Hermanos y hermanas, su trabajo es por cuenta propia, es un trabajo digno que estás impulsando desde tu familia! ¡A nuestros hermanos migrantes, un saludo para todos y todas! ¡Hoy la tarea no nos dejen a nosotros y nosotras! ¡Vienen sus familias aquí en Guatemala! ¡Díganle que aquí está el camino! ¡Porque en el proceso de asamblea constituyente vamos a tener representación todos los pueblos originarios y nadie será excluido! ¡En el sistema político renuncio al antejuicio! ¡Soy defensora de los derechos de los pueblos! ¡No soy delincuente ni criminal ni terrorista como se me ha señalado! ¡Jamás esconderé la cara! ¡Mi pueblo tiene que fiscalizar a sus delegados y funcionarios que los delegó para ver si ellos y ellas están cumpliendo con lo que se les delegó! ¡Proponemos revocatoria de mandato que aplique desde consejos municipales, diputados y diputadas! ¡¿Por qué no decir presidenta con toda dignidad?! ¡Cero privilegios! ¡Cero secreto bancario! ¡Rebajaremos nuestro sueldo! ¡Esto es posible para recuperar nuestra dignidad! ¡Hoy los pueblos tenemos un reto grande! ¡Nuestra tarea es mucho! ¡Pero si nos unimos todas y todos! ¡Las mujeres! ¡Las organizaciones de nuestras hermanas que están luchando por la violación de los derechos de la niñez, la juventud, los ancianos, las mujeres! ¡Aquí está el camino! ¡Hoy tenemos una tarea grande! ¡Y nuestro hermano Evo Morales nos saludó cuando se realizó la asamblea nacional! ¡Que los pueblos originarios hoy se han levantado! ¡Lo que nos dijeron que no se podía! ¡Hoy estamos diciendo en los cuatro puntos cardinales! ¡Aquí está el camino! ¡El 16 de junio quedas invitado! ¡Quedas invitado hermano y hermana! ¡Desde todos los sectores que cohabitamos Guatemala! ¡Hasta por el nombre nos dejaron mal! ¡Porque es nuestra guatemaya! ¡En donde estamos los pueblos! ¡Busca el volcán! ¡El volcáncito azul! ¡En todas las papeletas! ¡Porque ahí es donde vamos a combatir la corrupción! ¡Con nuestros diputados y diputadas al Congreso! ¡Y el poder popular que estaremos empujando este proceso! ¡Volcáncito del MLP! ¡Movimiento para la liberación de los pueblos! ¡Este 16 de junio! ¡Volcáncito visto! ¡Volcáncito marcado! ¡Volcáncito visto! ¡Volcáncito marcado! ¡Los pueblos de la resistencia al poder! ¡Este 16 de junio! ¡Volcáncito marcado! ¡Los vuelan! ¡Losėse los aurones y los rangidos! ¡Volcáncito alegrito! ¡Volcáncitoaro! ¡Josépencio! ¡Volcáncito traverse! ¡Dление comoditas adjunos y las redes sociales! Gracias.